Me quedé y aparecieron un par de posibilidades, una también que me llamaban, me llamaban de Filambanco, vino un vicepresidente, habló conmigo, nos pusimos de acuerdo. Cuando ya me iba a ir a Ecuador, la gente, este representante, Marquito Lubezki, que trabajaba con la gente de Colombia y especialmente con Julio Comezaño, uruguayo, entonces me llama y me dice, Franco, porque él había hecho nuestro pase más lágrimido al fútbol colombiano, entonces él tiene la posibilidad del fútbol argentino, me llama y me dice, mañana tienes que estar en Buenos Aires. ¿Mañana? ¿Así tan rápido? Así, y yo tenía que viajar a Ecuador, porque ya había que ir con esta gente. Entonces, este, lo pongo en la mesa con mi papá, mi Gustavito Ceballos, su papá, mi tío Gustavo. ¿Qué hago? Porque ya tenía el compromiso, entonces hablo con la gente, pero todos estaban de acuerdo que me vaya a Argentina. Entonces, este, llamo a la gente de Ecuador, entonces le digo, le explico que tenía un documento firmado, autorizando este, ¿no?, que me pueda, con un representante, entonces el representante me ha conseguido la posibilidad en Argentina, así que voy ahí a resolverlo porque yo quiero cumplir con usted lo que hemos hablado. Entonces ya me fui, quería venir, él me dice, espérame en Lima que yo te acompaño a Buenos Aires. Fui a Buenos Aires, estuvimos ahí en el hotel con Marquito, llegamos un día X y al día siguiente reunión con la gente independiente. Estuvimos ahí reunidos, hablando, nos pusimos de acuerdo en el tiempo y en la cantidad de lo mío, pero entre clubes no se ponían de acuerdo. Entonces, y esa reunión terminó, no se pusieron de acuerdo. Entonces regresamos al hotel, al día siguiente nada, y al otro día tampoco, y a su vez me llamaba la gente de Ecuador, al hotel me torturaba, yo no sabía qué hacer. Así que ya el tercer día le dije, Marco, por favor, dame mi pasaje, me voy para Lima, me voy para Ecuador, si acá no pasa nada. Entonces, efectivamente, me dio mi pasaje, me fui al aeropuerto, me subí a mi vuelo, porque en esa época Aero Perú era Buenos Aires, Santiago, Lima. Encima el piloto del avión, el capitán, era el loco para soldar, un amigo que siempre lo veíamos en todos los viajes, estuvimos hablando, entonces ya empezó el vuelo, una hora antes de pasar la cordillera de Santiago, y el avión empieza a hacer unos momentos raros, y al ratito el capio dice, señor pasajero, tenemos un problema técnico en el avión, que no nos permite pasar la cordillera, tenemos que volver a Buenos Aires. No te crees. Sí, te juro, parece... Entonces volvimos, el avión no sale, el señor pasajero, esperamos como dos, tres horas ahí, nos dijeron, no, no va a salir, tenemos que llevarlo a un hotel, tenemos que esperar hasta mañana a ver qué solución le damos. Ah, listo. Entonces en la noche lo llamé, Marquito, sigo en Buenos Aires, regresé, el avión volvió. Y entonces él apareció en la noche, fuimos a comer, no me dijo nada, y aparece al día siguiente de la mañana temprano, toma la puerta y me dijo, Franco, ahí te espero a tomar desayuno, tomamos desayuno, y me dijo, tenemos reunión 10 de la mañana, otra vez. Y ahí fuimos otra vez con la gente independiente y firmamos el contrato. Mira. Sí. Y ahí empieza mi historia con independencia. O sea, de Dios. Sí, era para jugar en independiente, sí, porque ya me había ido a mi avión. Entonces, sí, así que tuve esos dos años que me tocó estar, maravilloso. La verdad, era un equipo que venía de hace un año atrás, el fin del 85, 84, o principios del 85, de salir campeón del mundo contra el Liverpool. Claro. Sí, era un equipo fantástico. Sí, fantástico. Y esto fue, evidentemente, después de la grave lesión, ¿no? Con Camino, que después lo vuelves a enfrentar cuando llegas al fútbol argentino. Lo enfrento contra... Estudiantes. Contra estudiantes, que le ganamos 5 a 1. ¿Cuatro goles tuyos? Cuatro goles, cuatro goles, sí. ¿Volviste a hacer cuatro goles? ¿O fue la única vez? No, sí creo que he hecho tres, cuatro, sí he hecho, sí he hecho. Cuatro no, me acuerdo. Pero además, un estudiante es independiente. No, olvídate, eran clásicos esos cuatro. Encima jugaban ahí troceros, jugaban todo. No, había... Había... Pero... Pero ya había... En mi inicio, mi debut en el fútbol argentino, contra Platense, me acuerdo. También hice... Fue con gol, que ganamos 2 a 1. Y... ¿No? Y cuando llegó... Porque ese año independiente jugaba y jugaba muy bien. Nos caímos... Perdimos el campeonato del 8-6, 8-7, no sabemos la razón. Bueno, nos caímos un par de partidos y Rosario tenía un... Hizo un campañón, pero le hicimos 5 a Boca, 5 a Estudiantes, 5 a Gimnasia, 4 a Newells, que eran partidos importantes. No, ese año era... Y nos tocó hacer una cantidad de goles importantes, 19 goles. También hubo una posibilidad final de ese campeonato. Vino un representante y también me quería llevar al fútbol francés. El club no quiso porque quería que jugara la Copa Libertadores. ¿PSG era? Sí. Sí. Y este... Estaba ahí el... Porque tuve una reunión con Rafael Santos, que era un representante... Que creo que vino, estuvo en Perú con un relacionado ahí con... Con Jan, me parece que... Me parece que... Sí. Y el flaco Menotti, que en paz de cáncer. Entonces, este... Pero no se dio porque el presidente, bien. O sea, el doctor Botaro, que ya falleció, fue el que en su gestión yo llevo a Independiente, por intermedio del Pato Pastoriza, porque el Pato me quería sí o sí. Entonces, este... Acepto quedarme. Y no, terminó... Después, este... El Pato se va... Se va a Boca. Después de los años, viene el Indio Solari. Se van algunos jugadores y... Y ya hay unos cambios importantes en el club. Entonces, pero ya... Para el... No sé si el torneo 8-8, 8-9... Que terminaba... El flaco Menotti asume River. Pero unos meses antes, que ya había aceptado dirigir River, a Reynoso y a mí nos llama a una reunión, porque él nos quería en River. ¿Ah, sí? Sí. Tuvimos ahí un par de horas conversando. Y... Y no sé cómo se enteró el club Independiente y no me dejó ir tampoco. No me dejó ir. No tenía un problema político, no sé. Le hicieron una historia ahí. Has tenido mucha oportunidad, pero te han dicho no. Sí, me han dicho no. Es verdad. Muchas chances. Muchas chances, pero... Bueno... Pero como estaba en un club que me encantaba, que venía bien, que yo no tenía... Y el fútbol argentino en cualquier momento hace un salto importante. Pero después ya este... El presidente que me llevó, el doctor Botaro, le dio un infarto. No falleció, pero sí lo invitaron a un descanso médico. El médico aconsejó que se mantuviera lejos del cargo, más tranquilo. Con lo que el fútbol además genera. Sí, asumió Pedro Izzo y era un dirigente mucho más antiguo, que tenía otras ideas. Y entonces, este... Empezaron algunos temas con el equipo, el retraso en los pagos y en lo personal también lo sufrí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!